Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, En verdad les digo, ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuna de Zarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ya captaste por qué aquellas personas se pusieron bravas con Jesús y por qué hasta quisieron eliminarlo, y de un momento a otro la admiración se tornó en ira, en rabia, en deseos de suprimirlo? ¿No? ¿Dónde está la raíz de aquello? Pues en lo que tal vez hay en nuestros corazones, ¿verdad? Que nosotros queremos gente, sí, queremos a muchas personas, de acuerdo, pero hay otras personas que nosotros no queremos, como que deseamos verles lejos, como que suprimirles de nuestra cercanía, de nuestra compañía. Es lo que precisamente Jesús les hace ver y les dice, mire, ustedes son israelitas, pero resulta que una viuda desadepta, que no es israelita, fue curada. Y luego Naamán, el leproso, fue curado, pero tampoco era judío. O sea, Dios también ama, actúa, quiere y lleva la salvación, aun a personas, aun que no estén bautizadas, aun que tal vez no sean de nuestra misma religión, aunque no sean de nuestro mismo pensar, que no sean de nuestra simpatía. Por eso ellos se llenaron de ira, y quisieron entonces desaparecerlo, como diciéndole, lo que nos dicen no nos gusta, es que tú quieres que vayamos más allá, que vayamos a destruir la unidad de nuestro pueblo. Hoy nos está enseñando el Señor, entonces, aquello que ya decía el profeta Isaías, que ensanchemos la tienda de nuestra vivienda, es decir, que ensanchemos el corazón, que en nuestro corazón no solamente estén nuestros padres, hermanos, hermanas, amistades, personas queridas, que es muy grato tenerlas y que estén, sino que también sepamos amar, aceptar y tratar bien, aun a las personas, que no son ni de nuestra raza, ni de nuestra religión, ni de nuestro mismo pensamiento, sino que sepamos entonces vivir como hermanos, ensanchar el corazón, como el corazón de Jesús, que es amplio, grande como el cosmos, para alojarnos a todos en su mismo amor, en su gracia de salvación. Conceda un Señor la gracia de no cerrarnos como insectas o en guetos. No, Señor, somos iglesia, es decir, somos comunidad de puertas abiertas, somos comunidad que acoge y quiere amar a todos y ayudar siempre a todos. Gracias por tu gran enseñanza, Jesús. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.